¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una entrega más del canal CryptoNomy. En el video de hoy, para darle mucha coherencia a la creación de contenido de valor que realmente les sirva a ustedes para desempeñarse en este mundo cripto, considero que es muy importante, como se los puse en la encuesta aquí en la comunidad, preguntarles, entonces, usted debe preguntarse allá en su casa si tiene clara qué estrategia seguir y por eso quiero hacer el video de hoy porque hay bastantes personas que están pidiendo ayuda y por eso el objetivo del video de hoy es brindarles mi humilde perspectiva, recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión, pero les voy a dar mi perspectiva, casi siempre lo más difícil de esto es tener un norte, tener un faro el cual me ayude a moverme en estas aguas tan turbulentas de estos mercados. Para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy, mi intención, mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de mucho valor para que ustedes puedan embarcarse en este viaje y no fracasar en el intento. Entonces recuerden, ustedes son los creadores de contenido realmente, yo creo contenido para apoyar y ayudar a todas las personas y los seguidores del canal. Aprovecho para darles las gracias a todos los que se han suscrito y le han dado like. El crecimiento del canal ha sido vertiginoso y de eso estoy muy agradecido con todos ustedes. Excúsenme. Ok, ya pasó la tos del pánico escénico. Siempre me pasa lo mismo, nunca toso en todo el día y voy a empezar el video y empieza la tos. Bueno, entonces coherencia es lo más importante de este video y quiero compartirles mi estrategia. Entonces, para entrar en materia hice esta pequeña presentación, son solo tres slides, yo lo invito a que se quede hasta el final. No porque le esté guardando el secreto o la fórmula del éxito al final, no. Sino porque esta información le va a servir para que usted allá en su casa se estructure mentalmente, se organice y empiece a diseñar su propia estrategia. Recuerde que una estrategia no le va a servir a todo el mundo. Porque todos tenemos escenarios diferentes, usted puede estar empezando, puede ya estar en la mitad, puede ser un inversor fuerte, ya consolidado. Entonces la estrategia nunca va a ser igual. Pero sí es importante que usted se desarrolle, diseñe y se apegue a una estrategia. Porque si no va a estar siendo presa del pánico, va a estar siendo presa del movimiento que las ballenas quieren hacer con este mercado porque ya lo controlan absolutamente. Al controlar Bitcoin, controlan todo. Entonces nosotros no podemos hacer nada frente a eso, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a eso. Entonces les comparto aquí los 10 puntos que yo uso para conformar mi estrategia. Y son las sales en las cuales yo me concentro. Como ustedes lo han visto dentro del canal, yo les he hablado mucho del criptoarbitraje triangular de alta frecuencia. Para el cual yo utilizo un robot llamado Snowball Bot. Este robot para mí es el eje central de mi estrategia. Porque me evita un montón de trabajo, me ayuda un montón. Y aparte de eso funciona en piloto automático. Yo simplemente lo instalo, lo configuro, lo programo. Le elijo como aquí los coins con los cuales deseo que trabajar. Y en este momento me encuentro solo acumulando BNB. Esa es mi estrategia. ¿Por qué? Porque el mercado está fuertemente trabajando y emparejándose contra BNB. Ya no tanto contra Bitcoin. De hecho veo más volumen y más actividad contra BNB. Y el número de operaciones es brutal. Si yo miro aquí las estadísticas. Si miro... Ah, mierto ya me sacó del... Permítame un momento. Se me había cerrado la sesión por venir a actividad. Pero ya la abro muy rápidamente. Entonces les quiero contar que este escáner lo acabo de crear dentro de mi Snowball Bot. Hace apenas 69 horas. Un poco más de 4 días. Y está super guau. El resultado ha realizado 32 eventos. De los cuales ya completó 32 en este momento. Por realizarse. Que son estos que están aquí. Ya falta solo la última parte del triángulo. Aquí este 6 se vende y obtiene BNB. Y aquí este neutrino se vende y obtiene BNB. Entonces esa es mi primera parte. De las áreas en las que me concentro. Tener una forma de automatizar un Money Maker. Para mí el Bot. Snowball Bot. Que hace cripto arbitraje triangular de alta frecuencia. Es un Money Maker que me está produciendo. En este momento me está acumulando BNB. El segundo área. En la que yo me concentro. Es obtener airdrops de muy buena calidad. Que sean serios. Que realmente paguen. Y que no me estén pidiendo un montón de dinero en fees. Como los que suelen salir en la red de E-T. Yo les he compartido en el canal. La idea es que usted vaya al canal. Y encuentre esta información. Simplemente con darle aquí clic en la lupa. Usted coloca airdrops. De hecho hay una lista de reproducción. Solo para airdrops. Y ahí encuentra toda la información. También los Launch Path. Dentro de algunos SX como Binance. Han sido muy buenos. Yo les he compartido algunos aquí. De hecho en el canal les he compartido. Los que están dentro de Binance. Y han sido exitosos. Aquí uno encuentra a Pixels. A Port. A Portal. A Línea. Que simplemente con hacer staking de BNB. O de la stablecoin FDUSD. Recibimos estos tokens. Que luego yo lo que hago es. Espero a que suban. Cuando suban. Los vendo. Y convierto a BNB. Y así lo que hago es hacer interés compuesto. Coloco. Digamos. Coloco un BNB. Después de que obtengo estos tokens gratuitos. Por hacer este congelamiento de mis BNB. Para el Launch Path. Obtengo no sé. Por ejemplo 0.5 BNB. Ya no tengo uno. Sino 1.05 BNB. Y así entro en el próximo. Y en el próximo. Y en el próximo. Entonces la idea es no comernos ese capital de trabajo. Yo lo dejo siempre para que opere. Y en este momento me queda de perlas. Porque como estoy acumulando BNB. Entonces. De lo que más tengo en BNB. Es BNB. Y cada vez que lancen un Launch Path. Voy a tener BNB disponible. Para hacer este proceso. En tercer lugar. En cuarto lugar. Perdón. Entonces el tercer lugar. Ya sabemos que son los Launch Path. Por ejemplo dentro de BNB. Son los más fuertes. Yo participé. Y de aquí en vivo. Uy que bueno. En vivo el Snowball Bot. Acaba de ganar. Esto en BNB. Así es que. Que bueno. Que se aparece esta operación. En el cuarto lugar. Estoy en Staking. Re-Staking. Y liquidez concentrada. De esto hay cualquier cantidad de videos en el canal. Usted simplemente se va. Busca las listas de reproducción. O solo coloca aquí Staking. En la lupa. Y ahí va a encontrar. De todo. Stacks por ejemplo. Es un éxito rotundo. Para los que son seguidores del canal. De hace tiempo. Y participaron en Stacks. Déjenme decirles. Que la rompimos con Stacks. Usted solo coloque aquí. Stx. Y este es un video. Que yo compartí hace mucho tiempo. Más de siete meses. Miren. Siete meses en el canal. Si usted es seguidor del canal. Y le prestó atención. Miren todo lo que ha pasado con Stacks. Stacks. Yo lo compré. Muy barato. Y al darme cuenta. Que estaba. Siguiendo el comportamiento de Bitcoin. Yo lo compré en el 2022. Como por aquí. Por aquí. Más o menos. Cero punto cincuenta y cinco. Hemos hecho un seis X. Seiscientos por ciento. Entonces. Pues no es para decirles. Uy miren como soy de duro. Y lo que les recomendé les funcionó. No. Estoy hablando desde mi propia experiencia. Y gracias. Al universo. Porque me está ayudando a recomponer. El sendero. Yo a ustedes les conté. Así como les cuento cuando gano. También les cuento cuando pierdo. Porque si no sería absurdo. Eso es. Una dinámica a la que estamos expuestos todos. Cuando se cayó Terra Luna. Yo sufrí un impacto fuertísimo. Porque tenía liquidez. En Stablecoin. Y en todo el ecosistema de Terra Luna. Que bueno. Ahí se aprendió. No hay un proyecto infalible. Por eso. Desde ahí. Mi estrategia es diversificar. Y yo diversifico en estas diez áreas. Que es lo que quiero compartirles hoy. De lo que yo hago. Yo. Personalmente. Hago. Entonces. Desde el staking. Re-staking. Y liquidez concentrada. He creado una gran cantidad de videos. Que yo lo invito. Que usted los vea. Los consuma. Los analice. Los revise. Y valide si esa información es para usted o no. Aquí encontré. Encuentro que. Usted puede ver que estamos. Utilizando. Varias wallets. Como. Expert. SafePal. Haspac. Exodus. Kipler Wallet. Nova Wallet. Nexo. Y portales como. Atena Finance. Orca Finance. Souser Swap. Camino. Agent Ledger. Radium. Meteora. Entre otros. Aquí seguro me hacen falta. Coloqué los que me acordé. Ahorita que estaba haciendo la presentación. En el quinto lugar. Está el Farming. El Farming. Es que usted escoge. Un pool. Que le ve potencial. Y esto es como yo se los explicaba. Cuando hice el video de Souser Swap. Esto es como si usted tuviera un patiecito. En su casa. Donde siembra. Semillas de cilantro. De perejil. De papa. De cebolla. Y entonces usted. En su propia huerta. Está. Creando su propia comida. No tiene que ir a comprarla. No tiene que desgastarse. Y tiene. Su propio. Su propia granja. Mini granja. Entonces aquí. Al hacer. Al hacer. Saúl. Al hacer. Con Souser Swap. Este proceso. Pues obvio. Estamos cosechando. Nuestras propias. Siembras. Y vamos a tener. Un ingreso por ahí. Que al comienzo. Puede ser muy pequeño. Pero recuerden. Que si le aplicamos. La magia. El interés compuesto. Se vuelve una bola. De nieve. Que nos va ayudando. También están. Los NFTs. De utilidad. Para algunos ecosistemas. Como ya se los he hablado. De Da Vinci Graf. De Sauser Swap. Hushpack. Phoenix. Todos estos NFTs. Se convierten. En un apalancamiento. Para cuando los vayamos. A utilizar. En este momento. Muchos no le ven utilidad. Y está perfecto. Esto no le tiene que servir. A todo el mundo. Creanme que el mercado. Cripto. No es para todo el mundo. Uno tiene que hacer. Una apertura mental. Romper paradigmas. Desaprender. Todo lo malo. Que hemos aprendido. Del sistema financiero. Tradicional. Y poder. Darse el permiso. De reaprender. Las nuevas dinámicas. Y los nuevos conceptos. Como DeFi. Por ejemplo. En el séptimo lugar. Tengo Bots. De CA. Que bueno. Esto no me lo estaba esperando. Bueno. Ustedes lo están viendo en vivo. Que así funciona. O sea. Esta alegría. De escuchar esa campana. Todos los días. Es lo que a mí. Me sigue llenando. De ganas. De crear contenido. Y que sean ustedes. También allá en sus casas. Los que estén beneficiándose de esto. Entonces. Los Bots. De CA. En algunos decks. Como Cal. Como SummerFi. Como Jupiter. Como Finandi. Que también están los videos en el canal. Usted puede entrar. Y verlos ahí. Yo los he posteado. No hace mucho. Entonces. Todo esto empieza a tener coherencia. Para que usted arme su propia estrategia. Por aquí debe estar Cal. Mire. Aquí está Cal. Y está SummerFi. Y. Usted va armando su propia estrategia. En el octavo lugar. Tengo Halt. Y esto es. Es un seguro de vida. Yo le invito a que usted no ponga el 100% de su ahorro. O de su liquidez. En plataformas. Este Halt es mi seguro de vida. Y lo tengo en una billetera o en una cartera fría. Miren que interesante. Aquí está. El bot avisándome que está haciendo operaciones. Bueno. No me voy a dejar distraer. Y. Lo que hago con esta cartera fría. Es salvaguardar mi futuro. En caso de que haya alguna debacle. Un hackeo. O no sé. Ya no tengo que volver a empezar desde cero. Como me tocó. Hacerlo cuando. Tuve el problema con. Con Terra Lapsa. Ya. Entonces siempre. Guárdese un seguro. Tenga un seguro de vida. Frente a cualquier situación y eventualidad. En el puesto 9. Tengo. El minado de Bitcoin. Yo sé que para algunos esto ya no es negocio. Pero el minado siempre va a ser un negocio. Si no. Dígame por qué. BlackRock. Tiene acciones. Y casi que el control total. De las 5 empresas de minería de Bitcoin. Más grandes que hay. Yo tengo apenas contratos. Pequeños. Tengo un Hitbit que me produce algunas fracciones de Bitcoin. Mientras calienta el hogar. En Ecos Mining. En Ecos Mining. Tengo un contrato de minería por mil dólares. En Mining Rick Rentals. Tengo un servidor que renté para hacer pruebas. Y con el cual estoy mirando. Cuál es el algoritmo. Y la cripto. Que más resultado me da. Para hacer staker en la nube. Perdón. Minería en la nube. Y así voy probando. Pero diversifico. No me quedo todo en un solo lugar. Porque eso es el peor negocio que usted puede hacer. Y se lo digo con todo el conocimiento. De causa. Con toda la experiencia. Y sobre todo con todo el amor. Porque no quiero que a nadie le pase. Lo que a mí me pasó. Y en el décimo lugar. Están los fondos indexados Crypt. Crypto. Entonces. Este último. Lo dejé de últimas. Con una intención. Si usted es una persona que tiene más de. No sé. De 50 años. Que le cuesta trabajo. Ponerse a leer. A investigar. Que ya no tiene como. Esas ganas. De estarse formando. Capacitando. Pero si le interesa. El mercado cripto. Y quiere estar expuesto. Esta es la manera más sencilla. En la que podemos hacer. Lo que hacen los grandes inversionistas del mundo. Utilizando fondos de inversión. Como BlackRock. Como Vanguard. Como Fidelity. Si. Que ya crearon estos fondos indexados Crypt. Entonces lo podemos hacer. Nosotros mismos. Yo también ya tengo algunos videos en el canal. Explicando esto. Fondos indexados. Como el de GMX. Si. Que usted está. Invirtiendo en el token GLP. Este token GLP. Vamos a. A verlo aquí en detalle. Y. Estos fondos están. Utilizando. Las 10 criptos más importantes. Y hay 4 que son stablecoin. O sea. Estamos protegiéndonos al máximo. Y. Y ahí vamos a. A ver pues. Como podemos asegurarnos. Este funciona en la red de Arbitron. Y en la red de Avalanche. Son. Descentralizados. Porque la idea no les pertenecer a nada centralizado. Entonces aquí también. Dentro de Jupiter. Que también lo expliqué en un video en el canal. El. El. JLP pool. Es un. Index. Que miren como está compuesto este índice. Este índice de cripto. Tiene. Un 40% de su composición total del índice. En Solana. Un 9% en Ethereum. Un 8% en Rapid Bitcoin. Un 33% en USDC. Y un 10% en USDT. Entonces si usted se da cuenta. Hay un 43% en Stablecoin. Si. Y hay un 17% en las monedas más fuertes. Que son Ethereum y Bitcoin. Y hay un 40% en Solana. Que está haciendo. El. El. El proyecto más disruptivo. Más fuerte. Más. Versátil. Más resiliente. Porque con la caída de FTX. Todos dijeron. Solana se va a ir al carajo. Y miren que no. Entonces. Este es otro índice. Que. Es de toda mi confianza. También está el de Mommy. Que aquí uno cuando entra en Air. Puede utilizar el MLP. Y ver como está constituido el índice. También hay un video en el canal. Que explica todo esto. Entonces por eso no me voy a detener ahí. Y básicamente. ¿Cuál es la estrategia mía? Se las comparto con cariño. Ustedes saben que todo. El contenido que yo creo para ustedes es. Pensando en que. No les toque pasar por todo lo que a mí ya me tocó pasar. Y como se los dije. Este es la forma en que yo me voy a comunicar con mis hijos en el futuro. Entonces. Pues lo hago con amor. Porque esto es mi legado. O mi herencia hacia mis hijos. Pero pues ustedes también lo pueden disfrutar. Entonces. La estrategia está condensada en esto. Y aquí es por eso les decía. Que al final les iba a explicar lo más importante de la estrategia. Porque es como yo. He estado analizando esto. Viviéndolo. Experimentándolo. Golpeándome. Dándome durísimo en la cara. Para poder entender. Qué debo y qué no debo hacer. Y en qué momento. Debo o no debo. Hacer movimientos. Entonces lo primero es. Cuando todas las altcoins. Que estoy en este momento haciendo. Staking. Re-staking. Liquidez concentrada. Lleguen a su all time high. O sea. Su precio más alto. Ahí en ese momento. Yo realizo un swap. Del 50% de todas estas altcoins. Para migrar a Bitcoin. Esta es otra forma como de minar Bitcoin. ¿Sí? Cuando estas monedas. Que van a ser un. Hay algunas que podrán hacer un 7X. Un 10X. Lleguen a su. ATH. Las convierto a Bitcoin. Entonces. ¿Qué hago yo con esa Bitcoin? El 50% de. De ese Bitcoin. Me lo voy a llevar. A los bots de CA. Para que empiecen a vender. Progresivamente. En lo que resta del mercado alcista. Por stablecoin. ¿Sí? O que sigan acumulando. BTC. Recuerden que. Usted tiene que cambiar el chip. Cuando entró al mercado a cripto. Usted ya no debe pensar en dólares. Debe pensar en unidades. De la cripto que quiera acumular. Si es Bitcoin. Usted va a pensar. Va a hacer sus cuentas. Siempre en fracciones de Bitcoin. O en satoshis. Pero no en dólares. Si es en Solana. Pues Solana. Y de acuerdo a la moneda. Pero si usted se pone a pensar. Siempre en dólares. O en la moneda de su país. Está jodido. Y se lo digo. De corazón. Y con cariño. Piense únicamente. En cripto. Y en unidades de la cripto. Que va a acumular. Entonces. De ese 50% que me quedé. El 20% lo voy a. De ese BTC. Obtenido en el primer paso. Va a almacenamiento en frío. En mi Engraves Zero Wallet. Que ese es mi fondo de retiro. De pensión. De seguro de vida. El restante 30% de ese BTC. Obtenido del paso 1. Lo envío a Binance. Para acumular Bitcoin. Con el Snowball Bot. Haciendo cripto arbitraje triangular. De alta frecuencia. Y seguir acumulando Bitcoin. Esta es la forma en que yo mino. Mi propio Bitcoin. Utilizando el Snowball Bot. Muchos van a decir. Pero eso no es minería. Si. Yo sé que no es minería. Pero es una forma en que yo acumulo. Pero fracciones de Bitcoin. Ya. Para mí es como un minado. Pero lo hago utilizando el arbitraje. Y siguiente. Seguir revisando los airdrops serios. Que valgan la pena. Y preferiblemente fuera de la red de Ethereum. Porque ustedes ya saben. Que los fees de la red de Ethereum. Son una barbaridad. Una desgracia. Una vergüenza. Es lo que son. Y por último. Seguir pendiente. De los Lounge Path. Y los Lounge Pool. Sobre los decks. Que estén por solo stackear. O congelar mi B&B. O stablecoin. Ya sea en Binance. O en cualquier otro. Recibo cambio a otros tokens. Que espero que exploten. Los vendo. Y hago interés compuesto con eso. Esa es mi estrategia. Cuando uno tiene una estrategia. Y se apega a ella. Créanme que se ven los resultados. Créanme que uno se siente sólido y fuerte. A pesar del índice de miedo y codicia. Que esté cambiando. A pesar del FOMO. A pesar de los rumores. A pesar de todo eso. Usted se mantiene sólido. Porque tiene una estrategia que lo guía. Tiene un plan de trabajo. Tiene un norte. Tiene un faro. Usted no se deja salir de ahí. Recuerden que el peor enemigo. De participar en un mercado financiero. Y más en el mercado cripto. Son las emociones. Usted aquí tiene que ser frío. Como un témpano de hielo. Y no permitir que las emociones se metan ahí. Usted ya tiene que tener aquí sus porcentajes. Su ruta de acción. Y su plan de trabajo. Y no se salga de ahí. Por más emoción que tenga. Por más distracción que tenga. O por más oferta de utilidad que tenga. Usted síñase a un plan. Síñase a su norte. Y verá. Que va a cosechar frutos. Y bueno. Con esto es lo más importante. Yo siempre les cito las fuentes. Ustedes pueden ver. Como los decks. Están ganando un protagonismo enorme. Y están ya siendo. Una alternativa a los ex. A los CX. Perdón. A los CX. Porque. Cada día. Queremos estar más descentralizados. Yo. He hablado muchas veces. Con el desarrollador. De la Snowball Bot. Porque. Mi idea. Es que este bot. Tan bueno. Lo pueda yo conectar a un decks. Y no tenga que estar dependiendo de vainas. Pero por ahora. Solo funciona con vainas. Entonces. Me enseño a eso. Y pues trato de mitigar el riesgo. Lo más que pueda. A todos ustedes. Un feliz día. No olviden. Ese Firulike. Si este video les aporta valor. Recuerden que es muy importante. Tener su estrategia. Eso lo separa a usted. De un apostador. Y lo convierte. En un inversor serio. Recuerde que tener un plan. Y una estrategia. Lo convierte a usted. En un inversor serio. Yo quiero que esta comunidad. Este llena. De inversores serios. Que tengan criterio. Carácter. Que piensen por ellos mismos. Y no que sean. Idiotas útiles. Dentro del sistema. A todos ustedes. Un feliz día. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.